Bueno, y por último, vamos a terminar con la presentación que vamos a hacer Elena y yo sobre criterios de accesibilidad en edificios existentes. Y bueno, intentaremos hacerlo lo más rápido y al menos posible. Supongo que estaréis cansados. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a tratar de contaros brevemente los trabajos que se han ido realizando por parte del Instituto para el Ministerio relacionados con los criterios de intervención en edificios existentes relacionados con la accesibilidad. Bueno, primero, la primera idea es un poco desmontar la primera que nos viene a todos a la cabeza, y que es la idea generalizada cuando hablamos de código técnico edificación existente. La primera idea es que no vale el código técnico para edificios existentes y necesitamos otro código menos exigente para poder aplicarlo en los edificios existentes. Bueno, esta primera idea, que puede ser normal y lógica en un primer momento, no es de la que participamos, ni nosotros ni el Ministerio. Y vamos a intentar explicar un poco cuál es el enfoque, cuál es el esquema que se plantea y un poco los porqués. Para empezar, las medidas que hay en el código técnico, y en particular en la parte de seguridad, utilización y accesibilidad también, no son arbitrarias. Responden a criterios de riesgo, responden a derechos de las personas, a medidas ergonómicas de las sillas, etc. Responden a muchas cuestiones y, por lo tanto, no pueden modificarse a la ligera, sencillamente porque se cumple o no se cumplen los edificios. Sino que tienen una razón de ser y esa razón sigue persistiendo a pesar de que en el edificio no se puedan cumplir. Y entonces, ¿qué hacemos? Si cuando un edificio no puede cumplir, ¿cuál es la solución si no es bajar esas condiciones? Bueno, lo primero, consideramos que el nivel no debe cambiarse, el nivel reglamentario, el que establece el código técnico, tiene que permanecer como objetivo, digamos, y es el objetivo hacia el que hay que tender siempre y lo que hay que establecer es un marco de flexibilidad que permita que cuando no se pueda alcanzar ese nivel objetivo, pues no se alcance. Pero, digamos, no modificarlo porque en cualquier caso, primero entraríamos en una contradicción que algunos edificios podrían cumplirlo y no lo cumplirían si lo rebajásemos y luego, pues, que responde, como os decía, a cuestiones que están razonadas. Es importante, en este gráfico queríamos contar varias ideas. Una es esa, la de ese marco más flexible de aumentar o mejorar los edificios hasta donde se pueda, pero también el de establecer una graduación que, digamos, igual que ocurre en la ciencia energética y en otras disciplinas, pues el propio edificio tenga en su propia documentación el nivel que no alcanza, o el nivel que ha alcanzado, puesto que, bueno, pues el marco flexible permite no alcanzar el nivel del código técnico, pero, bueno, conviene, tanto para los propietarios como para los futuros compradores, etcétera, que el edificio comporte en su documentación ese incumplimiento, o por lo menos sepa cuando alguien lo alquila, cuando alguien lo compra, cuál es el nivel que tiene de accesibilidad, ¿no?, así como lo tiene de otras cuestiones como la definición energética. Esto se ha materializado en tres criterios. Uno de ellos es la flexibilidad, digamos, entendida como esta posibilidad de no alcanzar el límite que se establece, de forma general, para los edificios nuevos. Otro sería el no empeoramiento, que es que en ningún caso una intervención empeore las características de un edificio, ni siquiera, en principio, a consecuencia de mejorar otras, excepto que así esté claramente especificado. El ejemplo que tenemos en el código técnico es el de reducción de la escalera, del ancho de la escalera, para instalar un ascensor, pero digamos que, en principio, como criterio general, no deben empeorarse las características, ninguna prestación del edificio, por lo menos de las que estén por debajo, o sean las del código técnico. Cuando son características que superan las que se piden reglamentariamente, sí que podrían descender a este nivel. Y, por último, la proporcionalidad, y es exigirle a los edificios o a las intervenciones un grado de cumplimiento relacionado con el tipo y el grado de intervención, de la intervención. No es lo mismo una reforma puntual de pequeña envergadura que una reforma de gran envergadura, en donde sería más razonable pedirlo. Además, esto, si no se hace de esta forma un poco más progresiva y gradual, también lo ha explicado Jordi en su presentación y demás, es una cuestión que suele ocurrir porque suele estar muy presente, se desincentivan pequeñas obras que van mejorando los edificios, puesto que cuando a una pequeña obra se le piden unas condiciones muy elevadas, lo que se hace es que al final no se realizan y entonces se pierde esa ocasión de ir mejorando los edificios poco a poco. O sea que, al final, hay que medir un poco el salto y pedir las cosas en la medida en que se puedan pedir. Además, el panorama que tenemos en la edificación existente es un panorama muy complejo, en donde no solo es que haya edificios, digamos, nuevos y edificios existentes, sino que hay muchas condiciones de contorno que nos van a impedir alcanzar el cumplimiento, no solo en edificios existentes, porque se han dado muchos casos de obras nuevas en parcelas muy pequeñas, muy estrechas, por ejemplo, en núcleos urbanos muy consolidados, en donde las condiciones de contorno también nos impiden alcanzar el cumplimiento. Y eso es una situación muy parecida a la del edificio existente, aunque se trata de obra nueva. Por no hablar, pues ya hay otras cuestiones como la protección del patrimonio, etc., que plantean mayores dificultades. En este caso, el panorama es tan complejo y los casos cada uno son tan distintos de los otros y tan particulares que es muy difícil dar recetas universales, dar criterios que puedan servir para todos los casos, y al final todo el esquema descansa un poco en un estudio particular de caso a caso. Los criterios son bastante generales, pero descansan en, digamos, en un segundo nivel, en un estudio muy particular de cada caso, porque no se puede hacer de otra manera. Y, digamos, en dónde se están, cómo se está materializando en cuanto a documentos, pues aparte del cambio que comentó José Luis Posada, la parte 1, que ya se materializó y que establece estos criterios de una forma genérica en la parte 1 del Código Técnico, pues hay todo un mundo de documentos interpretativos, que están, digamos, por debajo de los documentos básicos. No son documentos reglamentarios, sino que son documentos interpretativos, que interpretan, aclaran o resuelven dudas respecto a lo que sí que está en la reglamentación, en particular los documentos con comentarios y los documentos de apoyo del Código Técnico, y en donde, si los leéis con atención, encontraréis que hay muchísimos criterios interpretativos de actuación en edificios existentes y que van un poco sedimentando una forma de actuar o unos criterios que se van un poco marcando una tendencia, que es lo que se está pretendiendo. Bueno, en cuanto, bueno, independientemente de este marco existente, en cuanto a las condiciones de accesibilidad en obra nueva y en intervención en edificios existentes, también y ya desde 2003, se incluyó un nuevo marco de oportunidad de mejora de nuestro patrimonio construido, que se incluyó dentro de la Leondau, como ya os han comentado antes, y que ahora está refundido dentro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y este mandato incluye la obligación de hacer accesibles todos aquellos edificios que sean susceptibles de ajustes razonables. Entonces, esta obligación, a diferencia del otro marco existente, es que puede obligarnos, a diferencia de las intervenciones, como pueden ser cambios de uso, ampliaciones o reformas, nos puede obligar a, de alguna manera, intervenir en los edificios para hacerlos accesibles sin tener, en un principio, la intención de hacer ninguna obra sobre ellos, con lo que es un marco un tanto difícil de entender muchas veces, porque se confunde con la intervención en edificios existentes, pero yo creo que la diferencia es esta, que nos pueden obligar a hacer a nuestro edificio accesible sin que nosotros, en ningún caso, tengamos la intención de intervenir en él. Aparte de esto, bueno, esta ley también recoge el marco de obligación, que como veis, el mandato nació en 2003, sin embargo, el plazo en el que estos edificios deberían ser accesibles es en 2017 y, sin embargo, vemos que, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, este mandato ha quedado un poco oculto, no se ha movido y todavía está sin una clara definición, desde nuestro punto de vista, de cómo se van a llevar a cabo. Desde el punto de vista o desde el análisis de la literatura científica y de las experiencias de otros países de nuestro entorno, como, por ejemplo, nos ha mostrado Francia esta mañana, pues entendemos que dentro del contexto edificatorio existen principalmente tres ámbitos distintos de intervención. Por una parte, la adaptación del puesto o de los espacios relacionados con los puestos de trabajo, por otra parte, las mejoras o la adaptación de los espacios de vivienda y, por otra parte, la adaptación de los espacios, y estamos hablando de espacios porque nuestro marco de intervención y de reglamentación es el de los edificios, por último, es lo que estaba diciendo, el de los espacios relacionados con los servicios que se dan al público. Nosotros entendemos que hay una diferencia a la hora de exigir o de que se debe exigir este tipo de obligación y es que en los dos primeros entendemos que el ámbito es un ámbito más privado en donde el usuario se debe de intentar intervenir cuando existe un usuario con unas necesidades y una demanda de accesibilidad de esos espacios y, puesto que es una persona con discapacidad, con unas necesidades concretas, las actuaciones deben ir derivadas en las mejoras de accesibilidad que vayan encaminadas a mejorar ese espacio para esa persona en concreto. Mientras que en los espacios públicos esas mejoras a implementar deben ser más genéricas puesto que la persona con discapacidad que puede hacer uso de ese servicio es más genérica. También desde que apareció la obligación han ido apareciendo pequeñas herramientas que han ido de alguna manera marcando criterios y desde nuestro punto de vista entendemos que está un pelín más claro dentro de lo que es la adaptación de los puestos de trabajo o la adaptación de edificios de vivienda y como hemos visto antes con Eduardo de Santiago pues incluso se han desarrollado planes de ayuda criterios económicos para de alguna manera ir definiendo lo que pueden significar estos ajustes razonables. Sin embargo, desde el punto de vista de la adaptación de los espacios públicos no hemos encontrado dentro de la normativa o la reglamentación española una herramienta clara con la que se vayan a ir mejorando progresivamente estos espacios a no ser que sea la propia del usuario que un día tenga un problema en un espacio pues produzca una demanda y de ahí se deriven las distintas consecuencias. En referencia al marco de código técnico pues como ya os ha comentado antes José Luis Posa se está desarrollando una serie de documentos que de alguna manera aborden las condiciones técnicas para poder afrontar este mandato legal dentro de estos distintos ámbitos. De las condiciones de accesibilidad que aplican a los edificios como veis aquí las que más dificultad surgen o sea, tienen para poderse implementar dentro de los edificios son las relacionadas con las condiciones de movilidad de los usuarios de silla de ruedas por eso por eso nos vamos a centrar principalmente en esta ponencia si es verdad que como hemos visto en otras ponencias anteriores casi siempre se centran en intentar explicar un poco este tipo de mejoras porque nosotros también entendemos que al final son las que te pueden hacer que un edificio sea prácticamente inaccesible y porque implementar estas mejoras es mucho más complejo por ejemplo aquí os traemos los resultados de las demandas obtenidas en la Comunidad de Madrid entre los años 2007-2013 y vemos que principalmente esas demandas van encaminadas o están relacionadas con esa falta de accesibilidad a la movilidad de usuarios de silla de ruedas como es la existencia de peldaños en accesos la no existencia de aseos accesibles o la falta de comunicación vertical o sea que son condiciones relacionadas con la movilidad de usuarios de silla de ruedas también os traemos aquí los resultados que bueno también ha mostrado FEFA anteriormente en los que sin embargo cuando se analiza el cumplimiento por ejemplo en los edificios públicos municipales pues vemos que el esfuerzo el mayor esfuerzo para mejorar estos edificios está relacionado con implementar esas condiciones de movilidad de usuarios de ruedas sin embargo el mayor incumplimiento se realiza en otras condiciones de accesibilidad como son las implementación de mobiliario accesible las condiciones de puertas o la implementación de señalización accesible que a nuestro entender supone un esfuerzo una implementación mucho menos difícil que las anteriores pero si es verdad que siempre nos fijamos en intentar implementar las condiciones de movilidad de usuarios de silla de ruedas como hemos dicho antes nos vamos a centrar principalmente en estas medidas y entendemos que existen principalmente tres niveles de mejora relacionados con la movilidad de estos usuarios por una parte aquellos que alcanzan al menos las condiciones reglamentarias establecidas actualmente aquellos que aunque no la alcanzan por lo menos permiten que los usuarios de silla de ruedas puedan utilizar los espacios con mayor o menor facilidad incluso en algunas ocasiones con la ayuda de algún acompañante y aquellas en que aunque no se consiga la accesibilidad de estos usuarios por lo menos se mejora la accesibilidad a otras personas como pueden ser personas mayores Si entramos vamos a intentar analizar un poco las diferentes casos y recopilación un poco de casuística que hemos encontrado para contaros un poco esos criterios la primera son las condiciones de las zonas exteriores en relación con el acceso esto ya es algo que ha contado también Jordi y de hecho bueno una de las cosas que hemos estudiado a la hora de elaborar todos estos criterios fueron también los documentos de Cataluña por lo tanto no es casual que haya ciertas coincidencias pero bueno sí que también de la misma forma que ellos consideramos que cuando el edificio no es accesible por vehículo de ninguna forma y la pendiente de la calle o los escalones por ejemplo la calle esta que tenéis aquí de Oporto etcétera es imposible que acceda a una persona en silla de ruedas pues no tiene mucho sentido adecuar para usuarios de silla de ruedas lo ha dicho Elena estamos hablando de ese tipo de adaptaciones no tanto porque sean los que más consiguen las más importantes sino porque son las más difíciles de implementar el resto suelen ser bastante más fáciles de implementar pues no tiene mucho sentido que se adecúen los aseos etcétera para usuarios de silla ruedas porque son edificios en los que no habrá hay un documento de apoyo que existe ahora mismo sobre los criterios de utilización de elementos y dispositivos mecánicos donde bueno se establece un poco una preferencia de soluciones para resolver pequeños desniveles normalmente en los accesos serían un poco los tres casos que tenéis a la derecha que es un poco la preferencia y que ahora iré un poco explicando de rampas en primer lugar sino plataformas elevadas verticales o plataformas elevadas escaleras con la última los últimos trabajos que se han estado desarrollando sobre ajustes razonables etcétera pues también se ha incorporado pero ahora mismo todavía no está este otro caso que es bueno un poco también preferible a los de las plataformas que es la posibilidad de bajar la cota de la planta de acceso digamos del ascensor hasta la de la vía pública de forma que digamos eliminar incluso la rampa que también es en el fondo un elemento que si no está pues es mejor incluso que si está en cuanto al escalón que nos encontramos en el acceso pues bueno hay determinadas flexibilidades que ya están ahora mismo en el código y en comentarios que tenéis pero bueno cuando se trata de escalones pequeños pues se suelen resolver mediante pequeños acuerdos esto bueno no supone en general muchos problemas y bueno hay multitud de casos el problema es de nuevo como siempre cuando este desnivel entre la vía pública y los establecimientos o los portales pues son mayores pero bueno en estos casos es relativamente fácil los principales problemas que se pueden tener son por ejemplo la pendiente de la calle digamos no por lo que decíamos antes sino porque aunque aunque el desnivel sea pequeño cuando la calle tiene pendiente pues bueno se produce un desnivel diferente entre una parte de la puerta y otra parte de la puerta que al final supone pues soluciones un poco menos menos limpias y más complejas a la hora de resolver esos acuerdos en general la dirección del desnivel suele ser también un parámetro importante cuando el desnivel dentro del local es hacia hacia abajo pues en principio no hay problemas técnicos nunca el problema es únicamente de espacio del local para poder digamos habilitar una rampa pero eso también estaba en los documentos de Cataluña en esos casos no tiene sentido poner objeciones técnicas porque una rampa en esas condiciones normalmente siempre es siempre es posible ejecutarla los problemas de las rampas de acceso para resolver estos pequeños desniveles cuando ya empiezan a ser mayores son pues uno de ellos importante las mesetas el código técnico establece unas exigencias de mesetas que son las necesarias para poder detenerse y abrir las puertas etcétera hay ya comentarios ahora mismo el documento básico como comentarios que empiezan a habilitar otro tipo de soluciones basadas por ejemplo en puertas automáticas o en otro tipo de sistemas que permitan pues que no sea necesario o que hagan innecesaria esa operación de abrir las puertas y que bueno pues podrían plantearse como el caso no se mueve pero bueno como el caso que tenéis aquí hay muchas soluciones de este tipo que son bastante malas no suelen funcionar porque realmente necesitan la presencia de alguien que abra la puerta para poder acceder en estos casos y por lo tanto no son soluciones autónomas claramente aunque digamos son muy frecuentes y se encuentran muchas soluciones de este tipo en pequeños establecimientos porque al final son depende mucho aquí de la inclinación que tiene esta pequeña rampa porque si son bastante tendidas pues podrían tener cierta autonomía pero bueno muchas veces no lo son cuando se adopta este tipo de soluciones este sería un caso de los de puerta automática como veis pero bueno aquí si veis invade parte de la calle esto también se está empezando a considerar en ordenanzas municipales la posibilidad de cuando no hay ningún no hay remedio o sea no hay ninguna otra solución posible pues este tipo de posibilidades de soluciones que invaden de alguna manera o para plataformas o para rampas etcétera invaden el espacio público y luego bueno ya hay ya otro tipo de soluciones que bueno en general no son muy buenas y son digamos peores que son basadas en pulsadores timbres llamar para que elementos portátiles o móviles que puedan disponerse para que alguien suba o ya de inventos como estos que eso sí que no son no son malos sino son todo lo contrario pero bueno suelen ser muy caros en donde pues son muy tecnológicos hay hay varias casas que los hacen y bueno tienen su interés aunque bueno no suelen ser muy asequibles lo siguiente es las rampas las rampas digamos dentro de los portales o en los establecimientos es la mejor solución porque es una solución que vale para todos los usuarios es una solución permanente no se estropea no tiene problemas digamos no va con electricidad ni nada hay que sí tener cuidado en principio se está planteando que puedan cumplir determinados grados de flexibilidad relacionados con normativas de accesibilidad anteriores y en donde es tanto mejor una rampa que una plataforma que al final si es una rampa algo con una pendiente un poco mayor que la estabilización del código técnico seguramente sigue siendo mejor que que haya una plataforma que tiene otro tipo de limitaciones aquí tienes luego algunos ejemplos de rampas que están muy mal hechas o sea que no basta con hacer una rampa sino que hay que intentar hacer la rampa bien lo siguiente en preferencia sería una plataforma vertical como la que hemos instalado en este salón de actos por ejemplo sigue siendo un elemento válido para todos los usuarios es un elemento por lo tanto muy accesible y bastante autónomo y con la única problema con el único problema que bueno que puede estropearse y eso pues requiere un mantenimiento requiere una serie de cuestiones que lo hacen algo peor que una rampa que es un elemento digamos mucho más duradero y permanente los siguientes serán las plataformas inclinadas como sabéis todos son ya elementos bastante menos accesibles valen para muchos menos usuarios y bueno en el documento de apoyo se establecen unas condiciones que en principio deberían o son preferibles para combinar el uso de la plataforma con el uso auto de la escalera simultáneo exigiendo pues una dimensión libre de la escalera esto muchas veces no es posible y se plantea constantemente pero bueno y si no es posible pues bueno ahí pues dependerá mucho como os decía de los casos concretos de las situaciones que haya muy poco tráfico de personas que sea para muy pocas viviendas etcétera en donde se pueden plantear ese tipo de soluciones pero bueno soluciones como esta como veis aquí muy extrema en donde la plataforma no solo ocupa todo el ancho de la escalera sino que además ni siquiera se ve todo el recorrido desde abajo y genera otro tipo de problemas y ya por último hay otro tipo de elementos que no son en absoluto autónomos que el propio documento desaconseja como las sillas sobre escaleras porque bueno no son no son no están ni siquiera al mismo nivel que el resto respecto a los pequeños establecimientos las condiciones que nos van a limitar o digamos a influir mucho es la superficie del establecimiento puesto que una rampa ocupará mayor o menor espacio y por lo tanto es un porcentaje importante de ese espacio también la superficie ocupada por los aseos accesibles y si se trata de establecimientos con una compartimentación o son más bien diáfanos en donde es bastante más fácil adecuar aquí solo entraré en el tema de los aseos uno de los principales problemas son el cruce de exigencias de diferentes niveles municipales etcétera que hace que si hay que tener un aseo de personal un aseo para público un aseo separado por sexos etcétera eso ya es imposible cuando los locales son pequeños y por lo tanto en principio en los documentos que se están preparando se opta siempre por soluciones de uso compartido que son las que cuando hay poco espacio son las únicas posibles y es pues tanto compartir los aseos de personal con el público como los de diferentes sexos como aseos y vestuarios etcétera digamos soluciones que aúnen en un solo espacio los diferentes servicios que se requieren por ejemplo aquí tenéis un caso de un único aseo tanto para hombres como para mujeres para personal y para el público etcétera cuando ya los aseos los establecimientos son grandes establecimientos pues no hay problema y sí que se pueden disponer aseos para el público y aseos para el personal que es lo que exigen las leyes ya se están adoptando en muchas ordenanzas pues este tipo de medidas pues por ejemplo en Madrid salió una ordenanza que permitía que exista un único aseo unisex siempre que sea accesible para discapacitados cuando en pequeños establecimientos y demás que bueno es un poco avanzar en esta línea otro bloque de mejoras está relacionado con la instalación de ascensores en edificios de vivienda que yo creo que es un tema bastante demandado pero también está yo creo que bastante claro ya bastante reglado por muchas ordenanzas municipales existen bueno este tema también lo tratamos dentro del documento que estamos elaborando y desde nuestro punto de vista existen tres tipos de intervención diferentes primero las intervenciones de instalación de ascensores en zonas comunes de los edificios que son las que normalmente se prefieren a la hora de dar licencia y que pueden consistir pues como vemos aquí en la instalación de ascensores en huecos de escalera el tema que antes nos ha comentado Juan de incluso soluciones tan extremas como esta que para colocar una pequeña cabina porque es la única manera que casi hay de dar accesibilidad al edificio pues ha requerido incluso de la reducción de la escalera y ahí está el ver hasta dónde se puede reducir qué se puede reducir necesito establecer también unas medidas que compensen esas reducciones de los déficits de las condiciones de seguridad que existían antes esas cosas también estamos intentando empezar a arreglarlas para que no queden tan indefinidas otro caso como la instalación de ascensores en zonas amplias comunes o otro caso muy típico es el de la instalación de ascensores en patios de luces que en muchos casos son extremadamente pequeños y que también aquí de alguna manera entrarán en conflicto con condiciones preexistentes de ventilación iluminación y vistas rectas que en muchos casos incluso incumplen normativa y que hasta cuándo se puede llegar hasta qué se puede es aceptable y viable y se puede aceptar como caso a mejorar pues en esos tipos de intervenciones también estamos intentando dar criterios que de alguna manera nos ayuden a tomar las decisiones otro tipo de intervención para evitar que los ascensores desemboquen a media mesita de planta y que al final pues tenga un tramo intermedio de escaleras con lo que no es accesible pues se están colocando ascensores de forma que este desemboque a nivel de acceso de vivienda de forma que no es el ascensor el que está invadiendo esa zona de patio sino que bueno es en este caso la escalera pues otro caso más otro segundo tipo de intervención es la de la instalación de ascensores en fachada en este caso en muchas ocasiones se requiere que las ordenanzas municipales pues de alguna manera permitan que se pueda situar estos núcleos de comunicación en zonas de uso público si estas no pertenecen a los propios edificios que como veis pueden ser pues la construcción de un núcleo de comunicación completo en el exterior o de soluciones más compactas como es esta o incluso la duplicación del elemento de comunicación vertical independientemente de donde se encuentre la escalera con lo que el ascensor o sea se produciría un doble una duplicidad de acceso a la vivienda y por último bueno este sería otro caso muy extremo por ejemplo en el que para en una calle bastante estrecha pues incluso estas torres de ascensor se han colocado en una zona de aparcamiento por último existe otro tipo de intervención que es la de instalación de ascensores en las zonas de uso privativo estas son las menos comunes puesto que se parte de edificios que normalmente son de viviendas de muy escasas de muy escaso tamaño entonces los propietarios se encuentran reacios para acceder zonas de su escasa vivienda para instalar ascensores normalmente si se ceden están relacionadas con patios o con zonas detenedores como es este caso pero situaciones como esta en la que directamente el ascensor se sitúa dentro de la zona de vivienda pues no se ven a no ser que sea una rehabilitación integral que afecta ya la distribución incluso de la vivienda interior también en este caso para implementar este tipo de soluciones muchos ayuntamientos se han atrevido a incluir una herramienta bastante polémica que es la despropiación sobre todo para el caso de facilitar la instalación de ascensores en esos patios que pueden pertenecer a locales comerciales en planta baja o a viviendas bueno y ya como última diapositiva y para no cansaros mucho más os habíamos traído unas conclusiones sobre lo que estamos trabajando en las que entendemos que bueno en esas expectativas de incluir o incorporar las condiciones de movilidad de usuario de silla de ruedas entendemos que siempre debe intentarse alcanzar el mayor nivel de accesibilidad para todos pero por lo menos y al menos la movilidad de usuario de silla de ruedas que son las más las más difíciles siempre de afrontar que como hemos visto es mucho más difícil en establecimientos de pequeño tamaño que habrá que intentar medir como se ha hecho ya en Cataluña cuando puede ser viable o no viable el mejorarlo pero que aún a pesar de ellos en estos establecimientos pues que no nos olvidemos por favor de incorporar otras condiciones de accesibilidad que también están en la reglamentación y que no cuestan nada en cuanto a los edificios de vivienda y en cuanto a la mejora de estas condiciones de movilidad usuarios de silla de ruedas hemos visto que más o menos las soluciones que alcanzan ese nivel más o menos de facilitar la accesibilidad a personas con usuarios de silla de ruedas se puede alcanzar en edificios de bloque abierto más o menos de forma razonable pero pensamos que por ejemplo en edificios de tipología muy compacta situados en cascos históricos que apenas si tienen zonas comunes pues hombre también se podrían permitir aunque no se alcancen esas condiciones de movilidad pues la accesibilidad por pequeños ascensores que por lo menos facilitan la accesibilidad a personas a personas mayores aunque no hemos hablado aquí en la ponencia de esto pero siempre nos gusta decirlo también realizamos un análisis de distintos tipos de modelos de subvención que se estaban llevando por las administraciones a nosotros nos gustaba más no sé si todavía la continúan haciendo el modelo en el que de alguna manera se subvencionaba más cuanto mayor nivel de accesibilidad se conseguía puesto que en muchas ocasiones permitía que las comunidades de vecinos eligieran soluciones mucho más accesibles frente a otras que por ejemplo la situación de un ascensor si tenían que elegir entre la situación de un ascensor que desembocara a media meseta de escalera en lugar de hacer una obra de reconfiguración de la escalera para que ese ascensor desembocara a nivel de planta pues está claro que la primera es más económica si tú no distingues entre la primera y la segunda y no de alguna manera promueves con mayor subvención que se haga mejor la obra pues las comunidades en un principio a lo mejor pueden elegir la primera solución que es más económica por lo que al final estamos haciendo un gasto desde las administraciones que entendemos que puede producir problemas de accesibilidad de sus futuros y bueno con esto ya hemos terminado si tenéis alguna pregunta no tenéis preguntas estamos todos ya muy cansados pues nada mañana seguimos ha sido un día intenso gracias por venir gracias